Los alimentos trabajados en el campo mexicano llegan a nuestras mesas y a las de todo el mundo gracias a la dedicación y trabajo de toda una cadena de manos expertas, que día con día se preocupan por producir alimentos seguros, nutritivos y de calidad. Desde el campo y en cada paso de la cadena productiva, nuestros alimentos siempre están en las mejores manos. Manos como las de Esteban, que cuidan cada detalle de su producción agrícola para entregar los frutos de su campo con la más alta calidad. Productos duraderos, que tendrán la capacidad de enfrentar el camino que tienen por delante, hasta llegar a su destino final. Cada cultivo tiene sus retos y en agricultura no hay un día perfecto. Cuando el sol está brillando, posiblemente las plagas sean nuestro principal elemento de preocupación. Luego, después llega la temporada de lluvias y entonces estamos trabajando en cómo proteger estos cultivos de las bacterias, de los hongos. Si el viento está soplando, pues tenemos problemas para hacer buenas aplicaciones. A veces está haciendo frío y entonces con el frío, pues el tema es el daño que puede recibir un cultivo por una helada. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando en cómo hacer las cosas lo mejor posible. Todas las prácticas que nos permiten mantener una producción controlada, que sea algo que podamos ofrecer siempre esos vegetales de alta calidad, siempre esos vegetales llenos de nutrientes a nuestros consumidores y que estén acordes a sus expectativas. Soy Esteban Macías Padilla, soy ingeniero agrónomo. Tengo 25 años trabajando y precisamente buscando dar el mejor cuidado a la producción de vegetales que entregamos a los consumidores. Para mí la agronomía se me hizo una rama de las ingenierías muy bonita, muy interesante, porque el ingeniero agrónomo pues tiene que ser, pues yo le llamo al ingeniero por excelencia. Tiene que saber de química, tiene que saber de biología, tiene que saber de mecánica. Y lo más apasionante de todo es precisamente el llevar una producción sostenible, hacer las cosas bien. Tenemos normalmente establecidos todo el año brócoli, coliflor, apio, lechuga, col, espinaca, ajo, tomate, por citar algunos. Generamos 10.000 hectáreas netas de productos vegetales que se entregan al mercado nacional y a la exportación. Producimos una calidad tal para nuestro mercado nacional que es aceptada en otros países como lo es Estados Unidos, Canadá, pero también Japón, Australia, Brasil. Con un tapiz de cultivos de este tamaño nos lleva a ser muy técnicos. Nosotros nos la pasamos realizando análisis de nuestros suelos para hacer una fertilización balanceada, para que nuestros cultivos por un lado se desarrollen bien y se desarrollen sanos, pero por el otro lado también tengan el correcto balance de minerales y vitaminas que busca el consumidor. Nosotros como empresa normalmente tenemos que garantizar a los distribuidores de nuestros productos una vida de anaquel de los productos hasta por un par de semanas. Si nosotros ya tenemos garantizado que vamos a dar un par de semanas de vida de anaquel y damos uno o dos días más para empezar, los supermercados van a estar interesados en manejar nuestro producto. Los consumidores al darse cuenta que ellos llevan ese vegetal a su casa y les dura más en su refrigerador, ellos lo van a percibir, se van a dar cuenta y van a preferir nuestro producto. La merma de producto la tenemos en prácticamente tres niveles. El primer nivel es en cosecha en campo. El segundo nivel de merma se da a nivel de planta de proceso. La gente que trabaja en los supermercados siempre está cuidando que lo que está en exhibición se encuentre en buenas condiciones. Es precisamente en el supermercado donde podríamos llegar a tener otro nivel de merma. Entonces, algo que te ayude a preservar mejor tu producto siempre va a ser una herramienta útil. Nosotros cosechamos un producto en muy buenas condiciones y buscamos que eso es lo que reciba el consumidor, que lo que nosotros el día de hoy vemos que estamos entregando con todo nuestro trabajo, con todo nuestro esfuerzo, que el consumidor lo reciba en las condiciones más cercanas a lo que es el momento en que se cortó, en el momento en que se cosechó. El proceso completo es apasionante, pero al final del día cuando te acercas al campo que ya está a punto de cosecha, esa sensación que te da decir ya está listo, todo está bien y ya lo vamos a entregar. Esa es la parte que más te llena de orgullo. Cada alimento que llega a nuestro plato es el testimonio de un trabajo hecho con cuidado, dedicación y profundo respeto por la tierra. Esteban y miles de agricultores comprometidos con la excelencia se esmeran por proteger lo que sus manos crearon y demostrar que cada fruto, cada verdura es una promesa cumplida. Así, en cada paso, sabemos que estamos en las mejores manos.